¡Qué alegría! Estamos disfrutando mucho Costa Rica. Hoy vamos en camino de San José a una ciudad que se llama Pérez, Celedón. Y ahora en el camino paramos a tomar y recargar energías. Una fruta, unas manías, agüita pura. Y bueno, esta parada como que es oficial. Hicimos la respectiva parada del camino porque estamos manejando 4 horas, falta hora y media. Entonces, pero teníamos que parar a ver esta vista. Costa Rica es muy conocido por sus paisajes. Vean qué hermosa vista estamos disfrutando. Estamos saliendo para el lugar del evento. Estamos en la ciudad de Pérez, Celedón. Esta noche nos vamos a unir con el pueblo de Dios de esta ciudad a alabar y a exaltar el único nombre que es vino de alabar. Jesús. Sabemos que esta noche va a descender la presencia de Dios de una forma sobrenatural. Y estamos muy contentos y muy ansiosos de estar en el evento esta noche. Una noche para recordar en esta ciudad el Señor nos visitó. Más que agradecidos y somos bendecidos primeramente. Gracias Costa Rica por recibirnos. Buenas noches, de mucha bendición. Saludos. Una noche llena de la presencia de Dios. Estamos contentos y gozosos de lo que Dios está haciendo en este país. Definitivamente algo extraordinario. No tengo palabras para lo que vimos esta noche. La presencia del Señor fue tan preciosa. Todos la pudimos sentir. Vidas viniendo a los pies del Señor. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Este lugar se convirtió en una habitación, un altar, donde miles de adoradores levantamos el nombre de Cristo Jesús en un ambiente de victoria, de sanidad, de salvación. Toda la gloria es para Cristo Jesús. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad.